Bueno, buenas tardes, soy la señora Andrea Leaños Méndez del canal YouTube, en YouTube de Y que viva Cristo Rey. Los estamos saludando aquí con nuestro gran amigo, el licenciado Agustín Laje, que nos hace el favor de prestarnos unos momentos para nuestro auditorio. Los saludamos desde nuestro auditorio Río 70, en donde estamos llevando a cabo el Congreso Nacional Iberósfera 2022. Licenciado. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias. Licenciado, ¿nos podrá dar una breve reseña de su biografía, de su trabajo? Bueno, yo me llamo Agustín Laje, soy de Argentina, vivo actualmente en España, soy licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, tengo una especialización en contraterrorismo en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, tengo una maestría en Filosofía en la Universidad de Navarra, y actualmente estoy haciendo mi doctorado en Filosofía en la Universidad de Navarra. Fundamentalmente soy escritor de libros políticos como, bueno, son varios. El primero que publiqué se tituló Los mitos setentistas, el segundo Cuando el relato es una farsa, el tercero fue El libro negro de la nueva izquierda, y recientemente he publicado La batalla cultural con Harper Collins. Me dedico a recorrer el mundo dando conferencias y dando cursos, debates, talleres, seminarios, muchas cosas. De hecho, estamos ahora en Monterrey y casi que estoy recién llegado de Perú, donde estuve en una gira internacional, y después me esperan otros países más cuando termine aquí la agenda. Pues muchísimas gracias, muy bien recibido aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Licenciado Agustín Laje, ¿cómo podríamos formar guerreros culturales? Bueno, hay algo que es imprescindible y que es la formación. Es decir, hay mucha gente que piensa que la guerra cultural o la batalla cultural va de tácticas y va de poder dominar un escenario comunicacional, como por ejemplo tener un buen canal de YouTube, o tener una cuenta potente de Twitter, o tener alcance mediático por el motivo que sea. Y a veces ponemos el carro delante de los caballos, porque para poder tener todo eso y ser potente, lo primero que tenés que tener es buena formación. Entonces, yo sé que este es un mensaje poco simpático, porque hay gente que no está preocupada por su formación, está preocupada por su alcance, no es lo mismo. Hay gente preocupada por su alcance, a ver cómo puedo hacer para tener más alcance. Y la pregunta real es cómo puedo hacer para tener un mensaje fuerte, un mensaje justo, un mensaje concreto, un mensaje atractivo. El alcance viene por añadidura. Entonces, en el caso sobre todo de los jóvenes, cómo convertirse en guerrilleros culturales, primero que nada, estudiando. Apostando a los libros, apostando al estudio, dedicándole tiempo a esto. Esto no es una cosa que se resuelve viendo un par de videítos de TikTok. El otro día en Perú, un chico me contaba, muy entristecido, estaba triste, me decía, yo vi muchos videos tuyos, y cuando fui a hacer un debate, perdí. Y sí, digamos, el video es una invitación a tu formación, pero si vos no te formás, te van a aplastar. Hay muchos chicos que piensan que realmente la formación es ver un par de videos por YouTube. Y después los aplastan. Con lo cual, lo que yo sugiero es que lo primero que uno tiene que hacer para formarse, para una batalla cultural, es formarse. Leer, estudiar, comprometerse con cursos, con congresos como el que tenemos el día de hoy en Monterrey. Esas son instancias de formación real. Correcto, muy bien. Otra cosa, ¿qué podrías comentarnos sobre el héroe Cristian de Ensenada, Baja California? Bueno, es un caso entre tantos. Lo que pasa es que el caso de Cristian tiene unos condimentos que lo hacen más alevoso. Cristian es un chico que tiene dos títulos universitarios, que acaba de ser aceptado para una maestría. Ahora, él tiene promedio altísimo, su promedio en psicología está por encima de los 99 puntos, motivo por el cual le permitieron, o mejor dicho, lo invitaron, lo invitaron a dar su discurso de fin de carrera. Y, bueno, ahí él expresó una defensa de la vida, de la familia, de la libertad, un ataque, además, contra la ideología de género. Y hoy peligra su título, peligra sus méritos académicos, hoy peligra su futuro profesional. Como te digo, no es un caso aislado, hay muchos casos. Este es especialmente alevoso porque estamos hablando de un genio. O sea, de un tipo que le lleva a sus compañeros mucha ventaja académica, mucha ventaja en términos de notas, y eso lo vuelve más alevoso todavía. Pero casos como el de Cristian ya han habido aquí en México. Ha habido aquí en Monterrey esos casos. Con la tecnológica, por ejemplo. Con lo cual, bueno, es uno entre tantos casos. Muy bien. Agustín, respecto a la temática que estamos manejando en este Congreso Internacional, ¿qué invitación podrías hacerle a nuestros jóvenes? Bueno, la invitación a los jóvenes, primero que nada, ya lo dije, que se formen. Si no se forman, todo esto está perdido. Y la formación es lectura. En segundo lugar, que se unan, que organicen grupos de jóvenes. Que no piensen con esa mentalidad de cacique, de yo voy a ser el que tengo que liderar esto. No, si no nos unimos, si no tenemos agrupaciones, si no tenemos movimientos, si no distribuimos las tareas, los roles, los protagonismos también. Si no nos distribuimos en ese sentido, una sola persona no nos salva, no nos salva. Son los grupos organizados los que nos van a salvar. Y el joven tiene que deshacerse de esa mentalidad de jefe de tribu para abrirse a trabajar voluntariamente por una causa. Correcto, muy bien. Bueno, Agustín, ¿alguna invitación? ¿Qué quieres hacer a nuestros cibernautas de nuestro canal? Bueno, primero que nada, que sigan al canal, que lo apoyen, que se suscriban, que le pongan a la campanita así para recibir las notificaciones. Y que me sigan por redes sociales a mí también. Me pueden encontrar por YouTube, me pueden encontrar por Instagram, por Facebook, por Twitter, por TikTok, por todas partes. ¿Cómo te podríamos buscar en redes sociales? Nos interesa que nuestros seguidores también te sigan a ti en redes sociales para que puedan enriquecerse de todo el contenido cultural que tú nos compartes. Bueno, a ver, en Instagram, arroba Agustín Laje, en Twitter, arroba Agustín Laje, en TikTok, arroba Agus Laje, en YouTube, Agustín Laje Arrigoni, es mi segundo apellido. Y en Facebook, mi página oficial está hackeada, pero armé otra página, cuyo nombre es Agustín Laje Guión Medio Oficial, Agustín Laje Oficial. Correcto, muy bien. Bueno, Agustín, agradecemos el tiempo que nos brindaste y ya sabes, eres bienvenido a Monterrey, Nuevo León, México. Muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Muy amable, gracias. Gracias.